¡Hola amigos! ¿Cómo les va todo? Un saludo y bienvenidos a La Huella Guitar. Si hay un momento especial dentro de un solo de blues o de rock'n'roll es en sus dos últimos compases, lo que habitualmente se llama turnaround. El tener preparado un lick o una frase con garantías va a significar que damos la sensación de que sabemos en realidad lo que estamos haciendo. En este vídeo vamos a ver una serie de frases que no solo nos van a valer para cerrar un ciclo de acordes cuando hagamos un solo de blues o de rock'n'roll, sino también para empezar o acabar la canción. Veremos de la necesidad de una cuerda al aire, así que nos va a valer solo para algunas tonalidades, como por ejemplo las de MI, LA, RE, SOL y SI. ¡Vamos a verlo! Bien, lo primero que vamos a hacer es poner como ejemplo una tonalidad que venga representada por alguna de las cuerdas al aire de la guitarra, por ejemplo la tonalidad de SOL. Nuestra tercera cuerda al aire en afinación estándar es una nota SOL, así que esa nota la vamos a utilizar como contrapunto a una melodía que vamos a aprovechar para hacer en ese momento en el que se acaban los acordes y llegamos a este turnaround. Lo que vamos a hacer es combinar esa tercera cuerda al aire con una línea, en este caso cromática, de traste en traste, de medio tono en medio tono, que vaya desde la séptima de la tonalidad, en este caso estamos en el tono de SOL, así que su séptima sería una nota FA. Así que vamos a movernos cromáticamente hacia detrás y vamos a ir haciendo séptima, séptima menor en este caso estamos tocando, sexta mayor, sexta menor y nos lleva a la quinta, a la nota RE. Ese sonido lo vamos a combinar con esa tercera cuerda al aire, algo que hemos oído un montón de veces, que es una gran manera de que nos lleve otra vez al acorde número 5, ese acorde de R7, R9, y que nos daría pie a volver a empezar un nuevo ciclo de acordes. Es decir, cuando llegamos a esos dos últimos compases vamos a incluir este lick y acabarlo de esa manera, en un acorde número 5, de RE, R7, en muchísimas maneras, siempre que nos dejen en ese quinto grado. Una buena manera de enlazar esto con el SOL que venimos tocando es partir, por ejemplo, de la posición número 1 de la pentatónica menor y situarnos en la séptima, como hemos visto, que estaría en la cuarta cuerda, a la altura de nuestro dedo índice, y que luego cuando la cambiamos de tono para ver otro ejemplo veremos que sigue funcionando, va a estar ahí esa séptima siempre, así que ahí vamos a poder utilizar esa cuerda al aire cuando lleguemos, y llevarlo a ese acorde número 5. Estemos donde estemos en ese momento, solo tenemos que irnos ahí con el índice y hacerlo, combinarlo con esa tercera cuerda al aire. Por supuesto estaréis pensando que también está la posibilidad de tocar esa nota SOL no como cuerda al aire, sino en el mástil, por ejemplo, en el 3 de la primera cuerda. Sin embargo, el tocar la cuerda al aire nos va a permitir que podamos tocar en cualquier posición de la pentatónica y que esa cuerda siempre esté disponible, ya que una cuerda al aire no nos va a obligar a mover la mano de manera repentina. Así que es una facilidad que nos va a venir dada por la tonalidad que escojamos. Y es que la cuerda al aire nos va a permitir poder tocar en otras posiciones y a lo largo del mástil, por ejemplo, buscando esa nota FA en otra cuerda. Esto me permitiría tocar en posiciones como... Buscando ese FA que nos lleva hasta el RE y teniendo esa tercera cuerda al aire otra vez como nota pedal. Incluso podemos hacer la línea que quede en una zona más aguda que lo que es la tónica. Buscando esa nota FA ahora en la segunda cuerda en vez de por detrás. Siempre va a ser un sonido curioso al escuchar el SADA. Esa cuerda al aire vibrando en contraposición al tener que buscar una nota fija en el mástil. Como hemos visto, la línea cromática que he escogido iba desde la séptima menor hasta la quinta de manera cromática y descendente. Sin embargo, podemos ir a otras notas de ese acorde de SOL o SOL7, como por ejemplo, su tercera, la nota SI y que de manera ascendente nos lleve de nuevo a la quinta. El mecanismo va a ser el mismo. Lo que pasa es que ahora en vez de ir a buscar la séptima menor vamos a buscar la tercera mayor de la tonalidad dejando otra vez como nota pedal la tónica. Quiero decir, cuando estemos llegando al final de un ciclo de acordes en vez de irnos a buscar esa séptima nos vamos a buscar esa tercera mayor que en este caso de la tonalidad de SOL sería un SI. Y vamos a mudarnos cromáticamente hasta llegar a la quinta. Es decir, sería otra vez ese rey alternando con la tercera cuerda al aire. El sonido es muy distinto. Otra vez es una sensación muy distinta y muy elaborada, ¿no? Más que simplemente movernos por la escala, ¿no? Ya que estamos haciendo ese lick digamos otra vez utilizando la cuerda al aire, ¿no? Podemos hacerlo desde este otro SI, por ejemplo. Y luego traer de nuevo un re7. Y recordar que lo que estamos haciendo ahora es movernos cromáticamente de manera ahora ascendente. Si antes hacíamos... lo hacemos... Así que la manera de encontrarlo es irnos a por esa tercera mayor de la tonalidad en este caso una nota así igual que antes nos íbamos hacia la séptima menor. Es tener bien localizadas dónde están las notas para cuando llegue ese momento elegir entre una y otra, ¿no? ¿Qué mejor manera de saber si podemos poner esto ya en práctica que cambiándolo de tonalidad? Vamos a probarlo en otras tonalidades y vamos a ver que el recurso funciona exactamente igual. Sin duda una de las mejores tonalidades para utilizar esto es la tonalidad de MI mayor. Vamos a tener esa primera cuerda como nota tónica y vamos a poder, por ejemplo, las cuerdas agudas buscar esa séptima en este caso la nota RE, séptima menor de la tonalidad de MI y pueden hacer ese movimiento cromático en las dos primeras cuerdas. Algo que es todo un clásico, ¿no? El poder utilizar esas dos cuerdas agudas para llevarnos a ese final del tenor rom, ¿no? O por, al contrario, como hacíamos antes buscar desde la tercera mayor y de manera ascendente llegar a la quinta en este caso la nota SOL sostenido desde el uno de tercera y luego, en este caso, alternar incluso también con la quinta de la tonalidad que nos queda al aire, la segunda cuerda o que no se dan todas las tonalidades, ¿no? El tener ahí tanto la tónica como la quinta al aire en este caso, ¿no? el poder utilizar la tónica como la que se dan todas las tonalidades, ¿no? ¡Suscríbete al canal!